Han habido muchos casos de gente que está muerta y luego de repente le llega la vida de nuevo. Pero esto no solo pasa con la gente, esto pasa también con los animales. Luis, como cada mañana sacó a pasear a su perro, un precioso ejemplar de Bigot, una raza conocida por ser unos excelentes rastreadores y grandes cazadores. Su paseo matutino finalizó sin ningún contratiempo y Luis no advirtió que la rutina de cada mañana se había roto. Todas las mañanas, cuando salía de casa con el perro, el loro de la vecina empezaba a gritar y provocar los más chirriantes sonidos. Sultán, que así se llamaba el perro, odiaba el pájaro con toda su alma y comenzaba a ladrarle provocando más de una queja entre el vecindario. Sin embargo, esa mañana nadie molestó a Sultán y el loro no había armado el escándalo habitual. Luis no le había dado importancia a ese hecho. Pensó que tal vez su vecina, debido a las quejas del resto de vecinos, había decidido guardar a su mascota en el interior de la casa. La sorpresa de Luis fue mayúscula cuando al buscar a Sultán en el jardín trasero, que era parte de la comunidad de los vecinos, se encontró como su perro excavaba un agujero en la tierra con el loro en la boca. Rápidamente de un salto le quitó el pájaro de la boca al animal, comprobando que ya estaba muerto. Asustado y sin saber qué hacer, limpió el loro de sangre y restos de tierra y decidió colocarlo en la jaula en la que su vecina tenía al animal normalmente. Ocultó toda la prueba de que Sultán había asesinado al loro y trató de hacer una vida lo más normal posible. Pensando que tal vez al encontrar al loro muerto en la jaula, no investigaría su muerte y pensaría que había muerto de alguna enfermedad. Aproximadamente una hora después, escuchó gritos y llantos en la casa de su vecina. Se acercó al lugar para tratar de consolarla como lo hubiera hecho en una situación normal para no levantar sospecha. Ante los llantos, sacó todo un arsenal de consuelo. Le dijo que el loro había tenido una vida feliz, que pronto podría comprar otro pájaro que le hiciera compañía, etc. Sin embargo, los llantos y gritos de la mujer no solo eran de tristeza e impotencia. Tenía un miedo atroz, pues el loro había muerto la noche anterior. Y ella lo había enterrado esa misma mañana en el jardín de la parte trasera. ¿Había regresado de entre los muertos su mascota? Es un extraño suceso. Si el video te gustó, por favor dale un gran like, compártelo con todos tus amigos, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más videos como esto. Deimos te desea dulces sueños. Deimos te desea dulces.